Buenos días, amigos y amigas de las Milcaras. Hoy he llegado por aquí a un sitio escondido, aquí por Medellín. Es uno de estos oasis que a veces uno se encuentra caminando por esta ciudad, de ruido, de tráfico, y de repente encuentras una zona súper verde, tranquila, se escuchan los pájaros. Bueno, bueno, ¿por qué te estoy hablando así de bajito? Bueno, porque hoy tengo un vídeo poco particular, poco particular porque de lo que te quiero hablar es de los miedos, de esos miedos que muchas veces son secretos, que muchas veces nos negamos a reconocer o que procuramos evitar, o todo lo contrario, o esos miedos que a veces nos atenazan y no nos dejan disfrutar de una vida que realmente tenemos, aunque sea con matices. ¿Cuáles son esos miedos de los que te hablo? ¿Cuáles son? Uf, la verdad es que hay tantos, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Te lo has planteado alguna vez? Yo he escuchado... Ahora te voy a contar el mío que después de mucho, mucho, mucho y creer haberlo superado, lo sigo teniendo y hace mucha fuerza. Pero yo he escuchado muchas veces, pues, ¿no? El típico que viene. A uno le diagnostican esto y parece que automáticamente aparece la imagen de una silla de ruedas. Es más, es más, hay gente que aún va más allá, ¿no? Y se imagina postrado en una cama sin poderse mover y recibiendo esto por sonda, alimentos por sonda. También tenemos, o muchas veces pasa, ¿no? El miedo a no controlar los esfínteres. Muy relacionado con el vídeo que hice la pasada semana con Vicky en el que hablaba de sus tratamientos para la vejiga y etcétera, ¿no? Incluso en el grupo que tenemos en Telegram, que luego te dejaré el enlace por si te quieres unir. Se hablan de muchísimas cosas, algunas relacionadas con la asquerosis, otras, ¿no? Y alguien decía que, bueno, miedos, con eso, el control de los esfínteres, lo difícil que se hace eso en situaciones sociales, etcétera. Esos miedos existen. Y luego hay otro tipo de miedos. Estos otros miedos son estos miedos que yo llamo un poco sociales, ¿no? Que sería como el miedo a depender de alguien. Ese es un miedo. Y lo entiendo más que nadie, ¿eh? De verdad que lo entiendo más que nadie. El miedo a no poder valerme por mí mismo. También en ocasiones, los que somos padres, ¿no? Nos planteamos el, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿No voy a poder hacer ciertas cosas, no? Todos estos miedos pueden o no aparecer en las personas que tenemos esclerosis múltiple a lo largo de nuestra vida. Y sigo hablando de otro nivel de miedos. El miedo a la incomprensión. El miedo a la incomprensión, que esto da para un vídeo y lo haré no tardando mucho. El miedo a la incomprensión de las personas que nos rodean, ¿no? De las personas que queremos. Hace poco alguien me decía, no, es que mi propio hermano da igual. Tu propio hermano, ¿no? Ese miedo a la aceptación, a la no aceptación, tiene, digamos, es un tema social, ¿no? Y tiene que ver con nuestro entorno de amistades, por ejemplo. Que, bueno, pues uno piense que, bueno, pues que nos van a rechazar, que no van a contar con nosotros. Y eso a veces pasa, porque la gente tiene unas prioridades, quiere unas actividades, y no todo el mundo, no siempre, podemos seguir el mismo ritmo. Es como si, pero independientemente de esclerosis múltiple, Tú imagínate que mi mejor amigo, o mi mejor amiga, me dice, quiero viajar a las Bahamas 20 días el mes que viene. Hola, hola, me autoexcluyo, porque no me lo puedo permitir económicamente. ¿Me entiendes? Pues a veces las personas con esclerosis múltiple, y el resto de las personas nos excluimos, o nos autoexcluimos, o nos excluyen, porque no creen o no creemos estar a la altura. Ahora, este miedo a la aceptación tiene mucho que ver también con el tema laboral. Muchas veces las personas que estamos trabajando, incluso encontrándonos nosotros en condiciones de trabajar y queriendo hacerlo, porque hay gente que no está en buenas condiciones, o prefieren hacerlo, o lo que sea, pero incluso eso, pues hay veces que pensamos que nos van a rechazar. Yo, por ejemplo, ya lo dije en algún vídeo, tardé años en que la gente que trabajaba conmigo lo supiese. ¿Por qué? Porque me pareció la mejor idea en ese momento. Incluso nosotros mismos a veces somos los primeros que no nos comprendemos. ¿No te ha pasado alguna vez de enfadarte contigo, enfadarte con tu cuerpo, de por qué ahora no me hagas esto, que me viene muy mal, que tengo planes, que quiero salir? Y yendo expresamente a cosas de la enfermedad, de la esclerosis múltiple, como decía al principio, bueno, pues digamos pensar en un futuro, imaginar cosas que pueden ocurrir, y luego si tenemos algún síntoma, si tenemos algún brote, ese miedo a no recuperarnos, ese miedo a estar peor, ese miedo a que vaya más y nos impida, tengamos que renunciar a otra cosa, a más cosas. Mira, esta es una zona, esta es una zona verde, pero mira, lo que yo te quiero enseñar es ese tronco. ¿Ves ese pedazo de tronco que hay ahí? Es un tronco de un árbol súper gordo, ¿no? Y quizá en algún momento, él era un árbol fantástico, maravilloso, y por el motivo que sea, se rompió, le cortaron lo que sea. Él se apagó. Pues mira, si ves y te acercas, aquí hay mucha vida, mucha vida, diferente, claro que sí, pero sigue habiendo muchísima vida, en este tronco de árbol. ¿Te dice algo eso para ti? ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te ha parecido la metáfora del tronco del árbol? A mí me ha parecido una idea genial. Es posible que tú estés pensando, ¿pero qué le pasa a este? Menudas tonterías. Pues es posible, claro que sí. Hoy está así, hoy es todo diferente, hoy es todo raro. Bueno, estoy innovando, ¿no? Y sí, te voy a contar cuál creo que es mi mayor miedo. Si después de analizarlo mucho, de buscar en mí, de intentar entender cómo reacciono emocionalmente a ciertas cosas, etcétera. Creo que mi mayor miedo es no poder caminar. Yo te diría que estos miedos, todos estos de los que he hablado y varios que se me han pasado y seguro que tú estás pensando en alguno, ¿no? Yo recuerdo tener mucho miedo al principio del diagnóstico de no poder tener relaciones sexuales. Por ejemplo, a mí me parecía importante con treinta y tantos años, pues, no poder mantener relaciones me parecía importante. Sí. Bueno, lo que te decía de los miedos. Realmente, estos miedos son cosas que nosotros inventamos. Nuestra mente está inventando esos miedos, están creando hipótesis de futuro que no existen y es posible que no existan nunca. Es muy posible. Hay una posibilidad. Obviamente, igual que caiga un rayo y te parta. Claro que sí, posibilidad. O sea, imposible no es. Pero la mayoría de estas cosas que creemos, a las que tenemos miedo, no llegan a pasar nunca. La mayoría de los pensamientos negativos que tenemos cada día no llegan a darse nunca. Espero que te haya gustado este vídeo que he hecho hoy raro. Te cuento, puedes ayudarme suscribiéndote al canal, uniéndote a los miembros del canal. Incluso, hay alguna persona que de vez en cuando, cuando puede, quiere, le apetece, pues, hace una pequeña aportación por Bizum, porque es como si fuésemos a tomar algo. Es un pequeño apoyo que hacen a esta labor que yo vengo haciendo ya desde hace más de cinco años. Evidentemente, yo esto lo hago por mí, por vosotros, porque creo que es una buena labor, porque yo lo eché muchísimo de menos que alguien hablase claro y desde una perspectiva real y sana de todo esto, pero es verdad que a veces me falta tiempo y sobre todo a veces me faltan recursos. Entonces, un pequeño apoyo se agradece mucho. ¿Qué puedes y quieres? Fenomenal. ¿Qué no? Pues bueno, pues compartes y ves estos vídeos que son el regalo. y espero que este vídeo te haya gustado. Dale a me gusta, compártelo. Siempre puedes compartir estos vídeos. Evidentemente, en el momento que yo los subo son de todos y espero que seas feliz y espero que esto te ayude a reflexionar sobre estos miedos. Muchas veces son ridículos, muchas veces son... ¿Pueden pasar cosas? Obviamente, pero también pueden no pasar. Que tengas un feliz día.